Y cuando me subí, yo con patrón, haga su lado que ya llegué, órale, por aquí, bien cómodo, ¿verdad? Y eso resulta, es un viaje bien cómodo, conoces gente, disfrutas en el viaje, escuchas historias, te unes a una familia, es más, cuando regresas, las extrañas muchísimo a esas personas. ¿Verdad que los convierte uno y ya comienzas a ganar? Y comienzas a hacer el negocio, porque desde ahí ya estás aprendiendo el convivir. Ay, que a mí no me gusta hablar con la gente, decimos mucho, ay, vas a hablar con la gente, y si no, la gente va a hablar contigo. En serio, no hay escapatoria. Y vas a llegar, vas a aprender, te vas a divertir, y vas a llegar a cosas increíbles, porque una sola frase, tal vez, de algún orador, te va a dar a entender el por qué tú tienes que hacer este negocio. Y que lo puedes hacer sobre todo, y es bien, y si, y si no me va bien, y si no resulta, y si voy a gastar, ¿verdad? Y comienzan muchas cosas así, pensando con telarañitas en la cabeza, pero en verdad que es una gira espectacular. A mí, en verdad, me cambió el panorama de lo que era, porque gracias a Dios había estado acostumbrado a ir a convenciones de otro tipo. A convenciones de otras compañías, no a mi convención. Y esta es tu convención. Por eso es muy importante, el poder hacer lo que tus líderes te dicen. El negocio es bien fácil, nosotros somos los que lo hacemos difícil. En el negocio hay tres cosas, siempre he dicho que tenemos que hacer, es hacer el pedido. Es estar conectados a una de fija para seguirnos capacitando y es invitar gente. Punto. Ya no hay más. ¿Quién quiere llegar a Edmeralda? De los que no han llegado. ¿Sí? ¿Sí? Pues hay que comenzar llegando al 3%, al 6%, al 12%, al 15%. De veras, ¿eh? De veras. Y luego las asesorías. Y eso es lo que a mí me transformó cuando fui, porque una persona, cuando yo llegué, llegué a mi incapacitado, porque yo dejé de hacer eventos y a mí me pagan por eventos en mi trabajo. Y dije, no, yo perdí ya toda la vida en ir. ¿Verdad? Y muchos van a decir que curiosamente mi trabajo no me deja ir. Curiosamente es cuando más cargado estoy. Curiosamente es cuando mi hijo más se le puso a enfermarse. Y sale todo ese fin de semana. Parece que escogen ese día para que sucedan cosas. Pero no es así. Lo que pasa es que uno se forma esa situación. Cuando yo fui, llegué, fui encabritado. Me encabritado, ¿qué decía? No, claro. Y cuando fui en el autobús, si comí Levi's, la verdad que sí disfruté. Disfruté, comencé a disfrutar, aunque no dejaba de pensar lo que iba a perder de ganar el primer. El primer sábado cuando dije, que vente para allá, yo llegué con hambre, llegué con todo, yo olvido. Ahora para acá, sí, ahora para allá, ahora para allá. Ahora para acá. Me volví de repente con un hombre araña. No, no llevaba sistema, José Luis, perdona. ¿Perdona? Y que vente para allá, y el hombre araña. No llevaba sistema. No llevaba sistema. Pero cerró ese día sábado. Una persona muy importante para mí. Y que gracias a este negocio, hemos, hemos podido. ¿Qué hacemos con allá? No, no le van a dar que chupen a la mujer. Ese día, hubo un orador que desde que subió al escenario, acaparó mi atención. Y comenzó a hablar bien seguro y bien divertido, pues se identificó con uno, al revés, me identifiqué con él. Y comenzó a hablar de las personalidades. Comenzó a hablar de flemán, ven para acá. Sí. ¿Lo vas a hacer? Sí. ¿Pero te puede meter el problema? No digas. Y me convencí a dar que de repente el melancólico, 4x1, 4x4, una carrera por allá con una camioneta, que es 2x1, oferta. Entonces, sí, los melancólicos son los que sacan números y son perfectitos. Y me comenzó a llamar la atención. No, y pues de volar, también hablaron del colérico. Ah, de ese colérico, hijo de la región. El ojón y todo, el que quiera hacerlo. Pero vas a hacer un negocio porque yo quiero que lo hagas. ¿Qué es un gran negocio? A la gente, a usted lo pregunto, hombre. Neta, hombre, ¿para qué tanto framaya, pues? ¿Por qué se ríe? Pues, aquí no se trata de un circo y nada. Es de... Ay, el colérico. Ah, entonces ya comenzaste a estar... Y eso me acaparó mucho la atención. Y dijo situaciones por las cuales uno pasa y por qué no te entiendes con las personas. Yo pensaba que antes cuando no iba al mundo era un circo, ahí un cotorreo, ¿verdad? Uno viene a leer y luego cuando me llegó el momento a mí, ay, hijo de la cara, ¿verdad? Sí, sí, porque comenzaron a hablar del sandinio, ¿no? No, 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 no. Ya estaba yo sentado y bailando. Y de repente, pues yo dije, habló sobre las cosas que nos afectaban a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dije, es cierto tú, es cierto. Entonces aprendí mucho con él y este negocio te permite hasta hacer amistad con ellos. Porque con el tiempo, en este negocio, tú convives con esas personas que ya tienen mucho éxito. Y comienzas, comienzas a subir de niveles. Desde que vas, te digo, en el camino hasta que regresas. Y él fue una de las personas culpables también de que me interesara ir a una convención. Después, cuando regresé cuatro meses, como ya comencé a hacer el negocio, me di cuenta que tenía que aprender muchísimas cosas más. ¿Cómo hablar con la gente? ¿Cómo hacer esto? Y ya comencé a ponerle atención a todos los oradores. Porque yo sabía que cada uno de ellos me iba a dar un ejemplo, ¿verdad? De algo, o un consejo de algo. Y para eso están ellos ahí. Desde entonces yo he asistido a todas las convenciones. Y la verdad que ha sido una chulada convención. Y tal vez dos, tres o dos, no te van a interesar. Pero uno te va a acampar toda la atención. Y ese uno va a hacer que tú le pongas unas ganas a tu negocio que no tienes una idea. Por eso, yo los invito a que háganle caso a los que ya han caminado una vereda. Sigan los pasos de los exitosos. Porque es la única manera. A veces somos medio renuentes y pensamos que nosotros somos los que tenemos la razón. Pero no, en verdad que es difícil. En mi caso, ya para terminar, en mi caso me ha costado, me costó mucho, no tener la humildad. Porque a mí me encanta ayudar a la gente de la raza. Pero sí, como que te digan algo y como que se te... Y me lo digo, los sinaloenses y como que dicen, no, 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 esta faramalla como que no, ¿verdad? Y pasa. Y pasa. Entonces, por eso a veces hay que entender que hay que seguir a los que ya saben. Y sobre todo, recomendar las cosas que tenemos. Porque los productos son, como ya les digo, con una validez excepcional. Yo siempre platico lo que me pasó con un señor cuando iba en un barco. Iba un español. Y iba un cuate de nosotros que está en el negocio. ¿Verdad? El español, no, el español tenía un amigo americano. Y el americano como que era muy curioso y se animaba mucho en el barco. Y de repente hizo un movimiento al barco y se cayó el señor al mar. Y comenzó a gritar, help, help, te compro un champú. ¿Era negocio? ¿Era negocio? O la señora que llegó a la carnicería. ¿Esto pasó? Llegó muy frondosa la señora porque su marido lo estaba esperando porque quería un filete. Llegó de volar, señor. Y el señor que estaba en la carnicería. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué le puedo sentir? Mire, mire, déme esa cabeza a hacer lo que tiene ahí. Señor, eso es el espejo. ¿Qué va a hacer? ¿Aristri? ¿Eso es el aristri? Las cremas tienen que saber, tienen que saber ustedes ofrecer sus productos. Son muy buenos, ¿verdad? Así es de que siempre hablen bien con bases. Lean, estudien, aplican a su grupo y van a ver que lo van a hacer muy bien. Háganlo creer en eso. Los exitosos. ¿Qué parece un choque? Señor, no sé qué le pasa, está feliz. Así es de que muchachos, pues el negocio, repito, es muy fácil. Y la verdad que a mí me da mucho gusto compartir. Compartir todo con seguridad. Y ojalá que puedan tomar esto en consideración, algunos puntos, porque la verdad sí son importantes. Porque fíjense nada más otra cosa, lo increíble del negocio. Siendo uno como es, está llegando a niveles. Aunque por ahí te digan ahí las carinas o los jugadores, no sé cómo llegaste a platino, pero no. Pero llegas. ¿Por qué? Porque fuera de todo esto que ven, afuera en las trincheras hay que hacer el negocio. Hay que hacer el negocio. Y yo les invito entonces a que tomen la decisión, a que se levanten en verdad por ustedes, por su familia, por sus generaciones. Háganlo. Dediquen el tiempo. Es corto. No tenemos tiempo de perder el tiempo. Y la verdad, yo estoy seguro que cada uno de nosotros es el sueño. Es tratar de salir adelante independientemente de quién se quede atrás. Porque el que nos va a seguir, ahí lo vamos a tener a un lado. Así es de que los invito a que vayamos a las convenciones, a las reuniones, a los entrenamientos. Que sigamos todo lo que los líderes nos dicen, porque eso es clave. Y porque eso, la verdad, nos van a llevar a donde tú quieras ir. Por eso me da mucho gusto poder comentárselos. Y les agradezco una vez más el hecho de que me hayan invitado. Yo creo que después de este día no lo van a hacer. Pero bueno, gracias. Que la pasen muy bien. Buenas noches. Y nos vemos en el príncipe. Muy bien. Estuvo bien, muchachos. Bueno, los chicos que nos habló de seguir adelante un crecimiento más era... Y muchachos, de estos...